Precisamente la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la señora Mónica Soto, dijo que esas amenazas directas e indirectas, incluso personales y familiares que han recibido muchos magistrados, no fueron suficientes para que determinaran a favor de lo que es correcto, a favor de la ley. Esto fue lo que aseveró Mónica Soto Fregoso. Hoy, como hace 28 años, las magistraturas actuamos con absoluta responsabilidad pública, profesionalismo y con apego a los principios que todo juez y jueza deben cumplir. Sin temor a las críticas, exhibiciones, presiones externas, incluso amenazas directas e indirectas, personales, institucionales y familiares. Por juzgar con libertad y con apego a derechos.